Ponenles un vídeo de Juanma Moreno sobre los ERE, donde retrata directamente al Partido Socialista, porque, lógicamente, lo que nos están contando la prensa y los socialistas no tiene nada que ver con la verdad. Escúchenlo. Le voy a aclarar algunas cosas que yo creo que no han entendido. Mire, el caso ERE es el mayor fraude de dinero público de la historia. El mayor. Sí, sí, en 680 millones, como dijeron la audiencia provincial y el Tribunal Supremo, y como el Tribunal Constitucional no ha dicho lo contrario. Le voy a aclarar algunas cosas. El Tribunal Constitucional no ha asuelto a nadie. A nadie. A nadie. Los efectos de la sentencia de amparo son limitados. Es decir, se mantienen los delitos de prevaricación, de malversación, en la mayoría de los casos. Segundo. El Tribunal Constitucional no ha puesto fin al caso ERE. El caso ERE estaba cerrado, el Tribunal Constitucional lo ha reabierto, y el Tribunal Constitucional ordena la retroacción de actuaciones para que la audiencia provincial vuelva a emitir otra sentencia. Tercero. El Tribunal Constitucional no ha dicho que no hubo fraude. No lo ha dicho. No lo ha dicho. Por tanto, se mantiene que hubo fraude sin precedente, como dijo el propio Tribunal Supremo. No lo ha corregido. En cuarto lugar. El Tribunal Constitucional no ha dicho que no hubo trama. La trama política existió, como establece la sentencia de la audiencia provincial y del Tribunal Supremo. El caso ERE, el caso ERE, señor Espada, sigue vivo con 134 causas abiertas. O sea, lo tenemos, lo explica muy bien el señor Moreno, señor Dalmao, que estos no es que hayan sido amnistiados y los delitos hayan desaparecidos, ni el caso ERE había desaparecido. Muy rápido. El caso ERE no es nada más que la cocaína, que la prostitución y que la corrupción. Primero. Segundo. Esto, lo que ellos quieren dar a entender, prueba de ello que hasta Griñán ha salido a darnos una perorata diciendo que es que les habían amnistrado. Es mentira. Repito, es mentira. La prevaricación y la malversación existe. La sentencia del Tribunal Constitucional, evidentemente, retrotrae las acciones, repito, retrotrae las acciones en virtud de una falsa amnistía que le han dado precisamente al señor Griñán. Y tercero, para acabar, el problema está en que no reconoce el Partido Socialista que eso fue una trama y una organización criminal.